Quiero leerle la siguiente noticia, dice Soros, dicta sentencia, el destino que le espera España es quedarse permanentemente en crisis. Dice el magnate húngaro, dice que la zona euro es una miniatura del sistema de Beltrón-Wood que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y que subrina la periferia al centro. Ha señalado que Alemania, que en la práctica está dictando la política europea, está haciendo lo mínimo para mantener el euro unido, pero no es suficiente y por eso la situación va a empeorar. Soy muy pesimista sobre el futuro del euro como consecuencia de su erróneo liderazgo y advierte que hay un serio riesgo de que se produzca un accidente al estilo de Lehman Brothers cuando el sistema financiero realmente se rompió. Dice, el verdadero peligro es que Europa quedará permanentemente dividida entre acreedores y deudores. A los primeros siempre les irá mejor que a los segundos porque esto tienen que pagar tipos de intereses mucho mayores y eso se convertirá en una desventaja permanente que ampliará la diferencia entre ambos. Explica, así que la periferia estará permanentemente deprimida y dependiente del centro que acaparará toda la inversión y el talento y que dejará a la periferia permanentemente en crisis. Y en ese destino le quedará España e Italia. Don Roberto Centeno, buenas noticias del señor Soros. Más o menos le está dando un puñetazo encima de la mesa al señor Sánchez, aunque sea uno de sus discípulos, a decir que España va a ser el vagón de cola definitiva y va a estar en crisis permanente. Más o menos lo que estamos hablando en estos instantes, ¿no? Bueno, lo de que somos el vagón de cola ya lo dijo el otro día la OCDE, somos el vagón de cola del mundo desarrollado. Por lo tanto, no es nada nuevo. Pero por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy total y absolutamente de acuerdo con la visión del señor Soros. La pregunta es cuánta culpa tiene el Enesto y cuánto dinero se va a llevar. Bueno, él ya se va a llevar poco porque yo creo que le quedan, ya tiene noventa y muchos años y le quedan dos teleríos. Pero es cierto, el euro, señoras y señores, fue un invento de Alemania para hacer crecer Alemania y hacer hundir el resto de los países. Hay un gráfico muy claro que el otro día mostraba en un determinado programa, y si hubieras sabido que me ibas a preguntar esto, te lo hubiera mandado esto, en el cual se ve como desde el momento de la creación del euro, la industria alemana, la producción industrial alemana sube vertiginosamente y la producción industrial de los países del sur baja, sobre todo en España, baja drásticamente. España se ha convertido, miren ustedes, en el año 1975, el PIB de España, el 36% era la industria. Es decir, teníamos una industria que era el 36% del PIB. Ahora es el 14%. España se ha convertido en una nación de enchufados públicos y de camareros. Y esto se está sosteniendo total y absolutamente con deuda. Entonces, que Alemania está haciendo el mínimo de los mínimos para poder sostener el euro porque a ellos les conviene, por toda una serie de razones, porque ellos se han enriquecido de una manera tremenda con el tema del euro, mientras que más nos hemos emprovecido en términos relativos. Eso es absolutamente obvio. Y, por lo tanto, eso es lo que va a seguir. Lo que pasa es que el nivel de deuda es ya tan grave que eso no lo van a sostener. Porque antes he hecho una comparación con Grecia, pero claro, hay una diferencia entre España y Grecia. La economía española es seis veces más grande que la griega. Y un rescate de España, así como el rescate de Grecia sí fue posible para la eurozona el hacerlo, el rescate de España es, a mi juicio, imposible. Y, por lo tanto, lo que se les avecina es el apocalipsis. Ya lo verán ustedes. Pero, entre tanto, ahí tienen ustedes la luz subiendo, gas subiendo, todos los productos alimenticios subiendo, la gente empobreciéndose más y más, y esta panda de canalle, lo que quiere es subir más y más impuestos. Porque saben que España necesita 100.000 millones de euros al año para mantener todos los chistiriquitos. Que hasta ahora nos los da para el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a dejar de dar, según explicó el jueves la señora Alacar, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces nos seguirán exprimiendo impuestos hasta que ya no podamos.